Vamos a hacer una milhoja de mandarina y plátano y la casitos chocolate. Y nosotros ya nos hemos adelantado un poco para que sea un poquito más corto, que sí. Lo que vamos a hacer es, hemos puesto las obleas, las obleas de Cipérez, de Salamanca, ¿verdad? ¿Te gustan a ti? ¿Sí? ¡Guau! ¡Mmm! ¡Liquísima! Le hemos puesto un poquito de plátano, le hemos puesto un poquito de mandarina y ahora lo que tenemos aquí es, ¿sabes lo que es esto? ¿Qué es? Una tierra de croissant que hemos hecho, ¿vale? Que se la vamos a poner un poquito encima, mira, mira. ¿Tú? Muy bien, muy bien. Y, súper importante, el chocolate. ¿A ti te gusta el chocolate? ¿Cuánto? Oye, ¿sabéis una cosa? Que le vamos a mandar un súper beso a todos los niños con síndrome de Down porque hoy es su día, ¿vale? ¿Está bueno? Mándale un besito a todos los nenes con síndrome de Down. ¡Nos queremos mucho, eh! Bueno, vamos a coger un poquito de este chocolate, que es un poco de Nutella con leche, ¿vale? Para rebajarlo y yo lo que voy a hacer es, voy a bañar mi milhoja y toda la mandarina y el plátano. ¿Está bueno? Sí, venga, hazlo, ponlo tú en el postre, que todavía no os quedan los lacasitos, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué te parece? Oye, lo estás haciendo muy bien, ¿eh? Dirá la gente, es muy fácil, podéis hacerlo todos, díselo. ¿Puedo hacerlo todos en mi plátano? Claro. Y por último, por último, por último, los lacasitos, mira. ¡Guau, guau, guau! ¿Has visto? ¿Qué estás haciendo? ¿Pero qué estás haciendo? Abre la boca. Ahí, a la cámara. Te los estás comiendo. Pero, ¿qué es para acabar nuestro, nuestro, nuestro postre? Te los has comido unos poquitos. Te los has comido unos poquitos, ¿no? ¿Pero todavía te quedan para ponerle al postre? Venga, pónselo. Tienes la boca llena, ¿eh? Tienes la boca llena, que lo estoy viendo. Ahora le tienes que decir, ¿qué os parece? ¿Os gusta? Pregúntaselo. ¿Qué parece? ¿Te gusta? Mañana vamos a hacer otra receta, ¿vale? Súper divertida. Díselo tú. ¿Súper divertida? Y muy fácil para todos los niños, ¿vale? Mira la cámara. ¿Cómo le vas a decir? Toma. Ah. Está bueno, ¿eh? Un saludo a todos, un beso, dile adiós a la gente. Dile, os esperamos mañana para otra videoreceta, ¿vale? Sí. Díselo. Díselo. Aquí, 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 a la cámara. Me gusta mucho esto, me lo quiero esto. ¿Sí? Sí. Pero ya hemos cortado, ¿vale? Vale. ¿Te ha gustado? Sí. Sí. ¿Nos lo comemos? Me quedo esto. ¿Te quedas eso? Sí. Lico. Pero es mucho chocolate para ti, ¿eh? ¿Lo compartimos? Sí. Sí.